¡NOSOTROS AMAMOS A METAER! 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 Como es de buena esta vida, yo no me quiero morir, quiero estar siempre gozando y no saber qué sufrir, aquí se pasa muy bueno, con problemas o sin ellos. Hola, mi nombre es Violeta Noguera Joaquí, soy de Mercaderes Cauca, Colombia y llevo aproximadamente un año y medio practicando piano con el profesor Iván Jaramillo. Y entonces hoy les voy a preparar dos temas que son pole dance y las olas. Segundo tema Muchas gracias. Los hermanos Lebrón dicen sin negro no hay guaguancó. En el corregimiento de El Pilón hay dos negros con mucho guaguancó y mucho sabor. Soy Natibel Angulo, compositor y cantante de aquí del departamento del Cauca. He hecho muchas canciones con la agrupación Son de Capellanías, El Son del Tuno, El Son de Patanguejo. Y otra agrupación de El Hoyo Patía, con las cuales tenemos unas melodías que han sido muy exitosas en todo el departamento y otros lugares del país. Nací en Ganaplata, vereda, municipio de Mercaderes. Mi nombre es Juancho López, nacido en el municipio de Mercaderes, actualmente residente aquí de la vereda El Pilón. Hace aproximadamente 27 años me he destacado en lo que es el acordeón, como alguno de los temas tradicionales de aquí de nuestra región. En la edad de 7 años ya interpretaba la guitarra, que actualmente son los instrumentos más sonados. Aquí en el departamento del Cauca he grabado con la Orquesta Calet de Mercaderes, la gran banda bacana también de Mercaderes, el grupo Los Amigos de La Carbonera Bolívar. Tenemos también otra agrupación de Los Jotas del Vallenato de Turbo Antioquia. El departamento del Putumayo, Pentagrama Mix y la Orquesta Nueva Generación. Bueno, gracias a Dios, nuestra música que actualmente se está escuchando a nivel nacional, hoy se escucha en diferentes países. Y eso es el orgullo que actualmente nos acompaña aquí con el amigo Natibel Angulo, porque las canciones de aquí, mi compañero, han sido muy sonadas. La verdad, aquí cuando llegan los tiempos de fiesta, abre muchas puertas, porque es un ritmo que ha pegado demasiado aquí en nuestra región. ¡Maurio! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que fiestas tan buenas! ¡Halo Enrique Ordóñez! Y cuando se puede, se puede ¡Aproveche papá! Pues sí Y voy a rumpear como intrigueña ¡Arranque mi hijo! Ya comenzaron las fiestas Y vamos a celebrar Hoy estoy con intrigueña Esta noche es pa' gozar El ambiente está sabroso Nadie se quiere sentar Y todos tirando paso, venimos a parrandear Cuando se puede, se puede, hoy me los quiero tomar Gozando toda la noche, si no para... Soy Ramiro Sánchez, nacido en la vereda Alto de Las Cañadas, municipio de Mercaderes Cauca Apasionado por la radio, apasionado por la música Tuve la oportunidad de trabajar en la radio comunitaria por espacios de 10 años En cuanto a la música, pues he conocido a grandes músicos como el maestro Octaliba Robles Y a otras grandes figuras de la música de Mercaderes Mercaderes es tierra de paz y cuna de artistas